bienvenidos a red clara presentaremos algunos servicios de los que podemos disfrutar usando la infraestructura virtual en primer lugar debemos registrarnos para ser usuarios de red clara cómo hacerlo al ingresar al portal ubiquemos el botón respectivo que se encuentra en la esquina superior derecha y empezamos a llenar los datos solicitados no olvidemos tener los campos obligatorios vamos a asegurarnos de seleccionar sí en la última pregunta hacemos clic en regístrese y listo en menos de 10 minutos estaremos recibiendo la notificación en nuestro correo electrónico seguimos el enlace y confirmamos la suscripción para personalizar nuestro perfil ingresamos al portal privado usando nuestro plato de usuario y contraseña ubicamos el botón respectivo en el menú izquierdo podemos por ejemplo cambiar nuestra imagen subiendo un archivo gráfico entre otras funciones que personalizará nuestro sitio no olvidamos la contraseña el sistema nos permite recuperarla haga clic en el botón respectivo y agregue su dirección de correo no olvidemos verificar en nuestro buzón de correo la información enviada copiamos la clave de verificación y pegamos en la página y así podemos gestionar una nueva contraseña la clave de verificación la clave de verificación la claveave de verificación sea por lo el es Gracias.